Chiclana centró este año las actividades de la tercera semana de la mujer y el deporte que organiza el Instituto para el Fomento del Deporte de la Diputación. La carrera y marcha saludable celebrada este domingo convocó la participación de 692 personas y el campeonato de pádel a 18 clubes y más de 300 jugadoras en las instalaciones del Club de Tenis de la Barrosa durante las jornadas del sábado y el domingo. Las corredoras que participaron en la carrera y marcha saludable por el centro de Chiclana procedían de prácticamente todas las localidades de la provincia. Hay que destacar que la Diputación ha llevado a cabo su programa dedicado a la salud y el deporte en las poblaciones de Paterna de Rivera, en Alucasas Viejas, Alcalá de los Gazules, Prado del Rey y El Bosque. Precisamente desde estas localidades se desplazaron en autobuses un buen número de corredoras. El campeonato de pádel femenino se disputó dos días con la participación de más de 300 jugadoras de 18 clubes de Rota, La Línea, San Fernando, Jerez, El Puerto de Santa María, Tarifa, Conil, Sanlúcar de Barrameda, Penaucas a Viejas y la propia Chiclana. En este campeonato las jugadoras del Club Las Marías ganaron las dos categorías, la de mayor de 35 años y la de menores de 45. El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, junto con el alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, y el diputado de Deportes, Juan José Marmolejo, asistieron a la entrega de premios de la carrera saludable y del campeonato de pádel, acto este último en el que también estuvo la vicepresidenta primera, Mercedes Colombo. Con estas actividades la Diputación trata de impulsar la práctica deportiva entre las mujeres dada la importancia que tiene para la salud el desarrollo regular de una actividad física tanto para prevenir enfermedades como para mejorar la calidad de vida de las personas.